...colegio nacional Bernardo Gurdiel de Grado Asturias. Han obtenido el segundo premio en este certamen de coros infantiles y juveniles y van a participar con tres canciones. Se las van a ofrecer a todos ustedes. Aquí está el Colegio Nacional Bernardo Gurdiel de Grado Asturias. Coro mixto compuesto por niños y niñas de 11 a 13 años. Las canciones que van a interpretar son No se va la paloma en primer lugar. Campana sobre campana y después a orillas de una fuente. Rogamos un poquito de silencio en las personas que nos acompañan aquí en esta espléndida Plaza de Sigüenza porque son verdaderas voces blancas y a lo mejor no llegan hasta el final de ustedes. Así que un poquito de silencio para escuchar al Colegio Nacional Bernardo Gurdiel de Grado Asturias. Y también me gustaría decir algo mientras se colocan y es que hemos recibido un telegrama en nuestra unidad móvil de televisión española. Pone así. Ruego les transmitan nuestra felicitación a los grupos participantes en este gran día. En especial a la Escolanía de Grado. Les saludo desde los arcos de Grado con todo el corazón. Aupa, Moscones. Viva Asturias. Y después pone también que felicita a todos los componentes de esta unidad pues gracias a ellos pueden escuchar a nuestros paisanos. Firma el telegrama Antonio Pavón. Gracias Antonio. Y aquí están tus paisanos y aquí está este grupo para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Tan-tán! ¡Tan-tan! 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 ¡Felé! ¡Mocuén lo que viene! ¡Felé! Se tocan que luego me traes. Recogimos tu regaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy yo llego al portal, receso, manteca y vino Belén, Belén, compártate Belén, Belén Que los ojeles que tocan, que nueva me traen Submín, dan, 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 dan Dan no omano que se s época, no, dan Tantizo de tamponada, tantazo a matar a la ventana, Tantela se lo hizo de tantas, 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 Pelén, 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 te tocan que nueva me trae. Recogido tu rebaño, adonde más pastorcito voy a llenar al portán, Requeso, manteca y vino, Pelén, Pelén, con panas de Pelén, Pelén, y los hongeles que tocan que nueva me trae. A orillas de la 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 la, a la la, a la la la, a orillas de una fuente, una zagala, a orillas de una fuente, una zagala, a la 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 la, a la 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 la, como el ruido del agua, yo me acerque hasta allí, y hoy una voz que desea, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, y hoy una voz que desea, ay de mí, ay de mí, ay de mí, que te quería, por San Juan hizo un año, que te quería, día, 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 y ahora estoy más firme, sí, bueno, es mi primer día, ay, 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 me acogí de la mano, conmigo la llevé, me acogí de la mano, conmigo la llevé, en su preciosa mano. Tres besos les cante, cante y entonces dijo la niña Otros tres, otros tres y son seis, son seis y entonces dijo la niña Otros tres, otros tres y son seis, que te aclaría Por San Juan y Tunaño, que te aclaría Y ahora estoy más firme, semana, semana, siempre el primer día Ay, ay, ay Y ahora don José Fernández Abello va a recibir este segundo premio De manos del señor alcalde de Sigüenza, don Juan Antonio Gómez Gordo Enhorabuena